Se ve más, esta parte no, no se como, no me sale, fíjese que no me sale, se pone esa petale, pero le aprieto un chingo y se va a terminar perdiendo Debo de ahí ver por qué me está fallando, activamos habilidad, sangre de raza, guerra a Saiyajin, ale pega a la nada, le está pegando a, ahí a la novia de Stark, ahí totalmente Ahora si arrepenamos, ahora si le toca al Sabama, no, que buen cambio, que buen cambio acaba así del Napa, quítate a Sabama con estormos cabrón Buena ya se la ha salvado de la vida, se come todo el daño Napa para proteger al Sabama Morado, aún así intenta hacer algo, le pega un poquito a Xaloto Falla, el Xaloto de los golpes le huele a pegar a la novia imaginaria, carena devastadora, no, 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 pensamos si le voy a fallar patada Otro poder, Goku, 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 se come el daño de la desesperación Vamos a ver si pega a Rico, oi, oh, madre, Goku, peganlo con el poder de, excepto aquí este Kaioken Pero a veces, si hubiese estado mejor que la vez el otro Goku, y el otro Goku si tiene el Kaioken Pero bueno, aún así, estuvo muy goto, la animación me encanta Y ahora estamos aplicando pura cabena devastadora, me parece que todo pelea al final contra Napa Pero pues, al final, beta se agradece el combate contra el Sabama, bueno, que le echamos uno de nivel a Rico, a Gogete Y en todos los otros Geltar, les quiero ver fuerte, aunque son mierdas, honestamente, ya me dijeron No, mejor es todos, giro, porque mal y nada, porque quiero tener, este, eh, todos mejorados No sé por qué, bueno, yo voy a seguir con la historia Eh, oh, como es posible, derrotamos a Napa, eh, felices todos, lo logramos Ah, eh, di, 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 no queremos a puré Napa, pobrecito Napa Ale Napa, ¿qué nos vas a contar ahorita? La victoria es nuestra, dices el Rod Lo logramos, yuju, vencimos al maestro Napa, tío Maestro Napa Impresionante vencriban a Napa, pese aque que luchan con todos sus esfuerzos Su progreso es vertiginoso Y su olfato para el combate es admirable Entiendo que Bill se interesa por él Es una ganga de guerrero Bellita nos, nos analaga Bellita en su frente Oh, Dios, gracias Bellita Gracias por confiar en mí ¿Hay alguna queja, Bequita? Dice Shadot, todo arrogante No está mal, pero tú un poco te relajes Mañana se destila todo Bueno, eso ya lo sé No hace falta de camelotapitas, viejo sabroso Gohan dice, hasta mañana en el examen Maestro Vegueta, Maestro Vegueta Bueno, maestro Vegueta es el medio Es más común, pero no tan común Pero como ellos son amigos en el futuro Y todo eso, pues como que no se siente tanto Aunque es raro, también está Pero bueno, está bien Esas dinámicas me gustan ¿Vas a dejar al maestro ahí tirado del suelo? Dice Shadot, pobre Napa, está todo Ya se la saldrá pronto Verán, ahí está Me da gusto que se haya levantado Napa Porque de no levantarse Me trae recuerdos muy cabrones Lo van a aventar en el cielo Y ustedes, ¿qué pasa cuando Vegueta No pene el cielo? Ya lo sabemos todos Entonces, qué bueno que no No pasó así, o funcionó Nunca habría imaginado Que esos puyuelos me venciera Dice, no Ven, ya se los hice Ah, bueno Qué bueno que se lo unto Sabías que en Maestro No era dura de Royer Pero no tanto Bueno, esta historia concluida Historia concluida con los Maestros de Science Volvemos a continuar la historia Bueno, vamos contra Vegueta A ver qué tan Qué tanto nos va a pasar después Bueno, historia con Bills Los estaba esperando Con voz así de Con Bills tienen a voz como A ver Los estaba suenando ¿Cuál sido el ver? Eh, son ustedes Están irreconocibles Madre mía Bueno El comunicador ese Puede ser engañoso Tal como lo pediste Entrenar estos gusanos Ahí está Estamos allá Oveí Oye, Vegueta ¿Por qué Que acobaste esa forma Ante la presencia de ese gato? Oye, dice Napa siempre con todo ya Poder a tus palabras Napa Podría matarnos Esa mal cual Es polla ¿Se acuerdan del fragmento? Que no es canon Donde Napa Este Le dice a Freezer Mactito Maldito enano O algo así Y le dice Napa Lo mismo va a pasar Ahorita lo presiento Bueno Veamos Muale Como te ves Mano Oye, más importante Es caos Y más Nosotros progresas Es que Tiene una voz Muy Como se dice Muy nasal La se llama Hola Lo voy a hacer No puedo decir Que no se va a entender Ni madres Bueno No es importante Como es Esos progresos O que Vamos a usar Los progresos Vils O sea Que tanto Que tanto Y aprendimos Que comience El combate ¿Están preparados? Gohan Dice Yes Cuando quieras Hermano Y dice Shatter Bueno No hay de verdad Les diré algo Antes de empezar Dice Vegueta Yo no los considero Unos Ya no los considero Unos guerreros Lo leí horrible Ya no los considero Unos guerreros De poca monta Tal como les dije Anteriormente Se lloraron así Aún así Siguen siendo Unos críos Pero son guerreros Hechos y derechos Y los trataré Y los trataré Como tales La Vegueta Entra amenazándonos Y pues Consintiéndonos O Reconociendo Que Que vamos bien ¿Me entienden? Eso no será Ningún juego Más vale Más vale Ir a matar Disculpa Estoy leyendo Re mal Así que disculpen Si no Leen que se Entend Vegueta dice Sí Charlotte dice Por mi estupendo Voy a ir a matar Cabrón Y ya Y ya Sacamos Salimos El fragmento De Charlotte Al ama De Vegueta Tal vez Dios Que gol se ve Vegueta En esa animación Así voy A ver Mis dex Puros Y uno que otro Collab Bueno Ya a darle Más meternos Fuertes Porque Vegueta Esa fuerte Y pues Que ahora Nale con Charlotte Si creo Pero no voy a hacer Yo pasé algo Y termine Que puede pasar Puede pasar Pero yo no quiero Ok Batalla Con cenas de victoria Derrota a los enemigos Sabaman morados Sabaman morados Sabaman morados Sabaman morados Son unas fuertes Así que tome Sabaman Se come una patadita Se come la tona de desesperación Y se va para su casa A prepararse leche con cereal Tenemos el segundo Sabaman Que Oh Goku Me protege Y Goku Gracias Goku Por protegerme de ese ataque Se lo comiente Pero Daya Okui Le dice Cinco de asada Dos con tres patadas Y vámonos a Roman O Veguete contra Goku ¿Dónde va? Choque de titanes Empieza Bastante rudo Okui Inicia con los golpes Patada Foder No se la piso dos veces Recarga el poder Veguete esquiva Y lanzamos contra un golpes Se la come Goku Se la come en tiras Y trae esas patatas Oye 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 Iba a decir patadas Y dije Se come las patatas Y viene allí Goku Y empieza el segundo Wolf Thunder de golpes Tercero Wolf Thunder de golpes Aumento su poder Combo doble Podercito Podercito Vámonos Recarga de poderes Ahora si vamos a acabar con Veguete Veguete activo Por Willy Si me quiere llevarme por las cuerdas Muy desgraciado Tenemos Recarga de poder Aquí vamos Cala de basadora Tom Finiciado Me encanta ese como final Ganamos como curso Por Saiyan El más bueno de todos El cual es la versión Mate Muy bueno O sea No eres muy Pero muy Pero muy bueno Me encantó Me encanta la animación Me encanta Me encantan muchas cosas De este juego O sea Me tía Le estoy hablando Más Piche Regalan piezas de Krilly Que creo que de la sala de Cell Así que no me sirve para nada No me sirve nada De la sala de Fraser Pura sala de Cell Me estaba hablando Eh Sala del inicio Y hasta allí No tengo ni un personaje de eso Guau Dice Veguete Al cual No así Debe ser como que Oh Algo así No guau Bueno lo leí Tal cual Terminó el combate Dice Will Oh vencimos Lo hicimos Si Es como muy dolor Dice Vegeta Ah Fue un error enfrentarme Tantosa a la vez Estamos ganando tres contra uno No sabía Eso mismo de noche A los tres a la vez No tendrá opción Como era No se lo leí Malto Bien Vegeta Me enfurece reconocer Que luche En serio Así pasaron a prueba Nada de objetar Verdad Eh Bueno pasamos a fe Pero leí También mal Si Si ganamos Y dice No todo Menor Cumplirán sus tareas Vuestro a jovenquita Ok Lo logramos Lo logramos en ese completo Napa dice Que pena tener Quedárselos A este menino No podemos hacer nada Vegeta Mini El gato Egipcio Bueno Tenemos que Nos No Niapa nos quiere Nos traen ese adopto Ahora tenemos que mostrar Respeto a Bills Pero seguro que nos veremos Las quedas de nuevo No lo dudes Bueno Nos regalaron Muchos deseos a los dos Les debo un favor A la madre Wuhan debió en favor A Napa y Vegeta Ha Ese crío Habla como si fuéramos A necesitarlo Aún se cae Si Vegeta Napa dice Un discípulo No tiene que preocuparse De su maestra Tengo muchas más experiencias Que tú Ja 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 Napa orgulloso Pero está bien Me da Me da Muchas ilusiones Esa Napa es tonta Remate Se le pegó la ingenuidad De esos niños Napa Que por favor Voy a conseguir A Napa China No sigas Otro Voy a conseguir A Napa Va Bobadas Lo que pasa Es que no trago No trago Lo que pasa Es que no trago A los Saiyajines Debilis Y ya está Ah bueno Trago Han sabido Leir Pero si crees Leido mal A ja ja Cualquier caso Nos ayudas Ay Lopete Vapio Bueno Espero que ahora Antes A Ebonas Pecora Estos a la lectura Y no te mueras En los primeros momentos Solo te pido eso Y se me grita Y bueno Salud a Taisa Murico Que les vaya bien Mucha suerte Ah gracias Napa Gracias Se fueron Adiós A usted está bien Maestros Dice Salud Salud Lo reconoce Domingo Maestro Kigo Ya acabaré Con los Con las despedidas Pero va a decir Acabar Quil Dice Bueno Ahora si Obse adelante Ahora vida Y camino Al combate Definitivo Contra Radix 2200 de Rabbids Chetadísimos Estupendo No pienso poner Otra vez Voy a machecarlo Más nos vale Si queremos Solvivir el torneo Y si queremos Vengar A Pecora Tenemos que darle Y así se habla Bueno Y yo creo Que hasta aquí Lo vamos a dejar Con Quino Aretobi Continúe De abajo Agrega Meme de los Show Yo no sé Lo que quiero Pero pues Yo vamos a dejar Hasta aquí Bastante Bastante buena La historia Muy interesante Eso del Napa Maestro Y Vegetta Maestro Es algo que No me esperaba Desde hace Desde que Empezó la historia Con relación Y pues Ahora se fueron De no ser Hicieron más fuerte Raditz Somos normal Y creo que Los Jotames De poder Están alterados Al menos Veo que Tenemos Los tres juntos Un poder Masía De los 18.000 Que en teoría Que en teoría La arrastra A Raditz Con solamente Un poco Peros Por lo visto Este Raditz Aquí sobrepasa Los poderes De Vegeta O sea La par de Vegeta Porque si anda Bien fuerte Pero bueno Yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Chicos Recuerden dejar su like Recuerden que se ayudó Mucho al canal Y pues eso no Si quieren ver Esta serie O platas contra zombies O otros juegos Que estaré subiendo En el transcurso De estos días Pues se les agradece mucho Así que Ya le voy Un abrazo Bien fuerte Y pues nos vemos Hasta la próxima Medio